¿Qué artistas? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy va a ser un día diferente, hoy va a ser un día de story time, hoy va a ser un día de historia, de chisme, de experiencia, de algo que me pasó hace algunos años cuando yo tenía el salón de uñas y aplicaba uñas y pues se los quiero compartir porque al final tiene modaleja, así que no se lo vayan a perder. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Ahí les va. Hace muchos años, cuando yo tenía el salón, justo para estas fechas creatistas para las posadas, pues me sucedió lo siguiente. Yo tenía una cliente que normalmente iba durante todo el año a hacerse sus aplicaciones, sus mantenimientos y pues no había ningún problema y así, ¿no? Pero para las fechas de las posadas, justo los últimos de noviembre, me hizo cita para atender a dos personas, a ella y a su mamá. Llega la hora de la cita, creatistas. Y pues llega la señora súper linda, la verdad, este, ya me pidió un francés, unas uñas súper sencillas, porque ella me decía que ella no se aplicaba uñas durante todo el año, de hecho casi nunca, pero que bueno, como su hija le había regalado las uñas, pues ella quería andar guapa para las posadas, para la Navidad y el Año Nuevo. Y así quedó, le hicimos un francés, a la hija también las uñas que pidió, y así quedó, ¿no? Entonces se fue. Crea artistas. Ah, le hicimos la cita para el mantenimiento a los 15, 20 días. Pues que llegue ese día del terror. ¿Y qué creen? Pues que ya llega la señora, se siente, empezamos a platicar, que sí, que el mantenimiento. Ay, señora, si trae bien las uñas, no trae desprendimiento. Obvio, éramos Laura Tagle y Karina Casas. Saludos a Karina, que seguramente me está viendo. Entonces, pues no, pero ya había las uñas, pero había que hacerle el mantenimiento. Cuando agarramos la máquina pulidora y empezamos a retirar acrílico y a limar esas uñas, no, no manches, o sea, casi nos vomitamos crea artistas porque olía horrible, olía horrible. Y cuando le vamos dando vuelta la mano, pues ¿qué creen que era? Carne molida echada a perder crea artistas. No, o sea, no llegamos como decirle a la señora que que era, o sea, yo creo que teníamos más vergüenza nosotras que la señora, pero la señora no sabía qué onda. Ay, fue un momento así como de confusión, de chin, chin, ¿qué hago? ¿Cómo le digo, no? Entonces, pues como pude, le dije, oiga señora, porque es más, porque ella misma como que dijo que olía raro. Y ya le pregunté que qué era lo que traía debajo de sus uñas. Y entonces fue cuando nos contó que días antes, o sea, días antes, ni siquiera ese mismo día, qué raro, que días antes había hecho hamburguesas. Entonces, pues agarró la carne molida, le puso los condimentos y con sus manos, pues hizo las bolitas de carne. Y se lavó las manos, pero nunca se lavó la parte de atrás de las uñas, que es súper importante decirle a nuestros clientes eso. Entonces, pues la carne obviamente se echó a perder, ya habían pasado varios días, y pues olía así, horrible, desagradable. Y pues lo único que tuvimos que hacer fue limpiar con una punta especial, algunos de ustedes ya la conocen, es una punta cónica, la parte de atrás, para rebajar toda esa carne podrida, asquerosa que traía. Entonces, cartistas, pues bueno, le explicamos a la señora, y es aquí donde entra la moraleja, sobre todo para estas fechas, porque muchas personas van a aplicarse uñas nada más en estos días festivos, para las posadas, para las fiestas, y no están acostumbradas a traer las uñas acrílicas o uñas artificiales. Y pues no saben qué cuidados deben de tener, ¿están de acuerdo? Entonces, yo les recomiendo a todos ustedes, que si detectan a la hora del chisme, y ustedes saben que a la hora de aplicación sale el chisme, oye, ¿a qué te dedicas? Oye, ¿qué haces? Oye, y esto. Bueno, ahí mismo, cuando nosotros sepamos que es alguien nueva, que no está acostumbrada, pues hay que explicarle, oye, mira, el mantenimiento es a los 15, 20 días, no abras las latas de refresco con tus uñas, este, no sé, todos los cuidados que debemos de tener con ellas, ¿no? No agarre las tortillas calientes con las uñas, ese tipo de cosas, porque la gente no lo sabe, nosotros sí lo sabemos, y se nos hace así como que, ay, ¿cómo que no sabe? Pues no, las personas no lo saben, entonces, es de nosotros informarles, para que no sucedan ese tipo de cosas, porque al final las que la apagamos somos nosotras, de verdad, dolía súper mal, tuvimos que, obviamente usamos al cubrebocas, pero yo quería ponerme triple cubrebocas en ese momento. Entonces, ahí está la moraleja, creatistas, ya saben, a todas nuestras clientas, si es la primera vez que se aplican uñas de acrílico, o de gel, hay que explicarles cómo limpiarlas. Espero que les haya gustado este story time, si les ha pasado algo así, pues bueno, déjenlo ahí abajo en los comentarios, cuéntenos qué experiencias han tenido, y yo les voy a estar compartiendo más historias de terror de este tipo, porque, ¿qué creen? Tengo muchísimas. Así que esperen los próximos videos, ¿vale? Los quiero mucho, y nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal y regálame un like. ¡Los quiero mucho! ¡Mua! ¡Bye!